Buenas tardes, estamos aquí otra vez en este programa de la Virgen de Fátima en el capítulo número 4, tratando de rescatar pues los mensajes, todas las apariciones que sucedieron hace 100 años por motivo del centenario. Ivonne, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contenta, Nieves de estar aquí con todos ustedes, llevando estos mensajes tan valiosos que la Virgen nos dejó a todos. Sí, y bueno, como quedamos en el programa anterior, habíamos terminado con la aparición del 13 de septiembre y pues ya iba a comenzar la aparición del 13 de octubre. El 13 de octubre es una fecha muy importante porque ya la Virgen les había dicho a los pastorcitos durante apariciones anteriores que el 13 de octubre iba a ser un gran milagro y además les iba a decir quién era ella. Sí, esa aparición fue increíble. Queremos adentrarnos un poco en lo que sucede ese día del 13 de octubre de 1917. Este, bueno, los videntes se levantan muy temprano y estaba cayendo una lluvia torrencial. Lucía dice que su mamá, quien al principio fue un poco escéptica y no le creía, le dijo te quiero acompañar porque no sabía qué iba a suceder con Lucía. Quería estar cerca de ella. Entonces salen temprano, llovía muchísimo y llegan a Cova de Iría, justo se ponen al lado de la encina. Había muchísima gente. Se dice que más de 70 mil personas se reunieron ese día y nada impedía, ni la lluvia, ni la tierra, ni el lodo que se formaba, que la gente se arrodillara. Fue un escenario muy espiritual. Incluso la gente había llegado desde el día anterior. Muchos pasaron la noche ahí a pesar de la lluvia. Llovís no durante toda la noche. En la mañana la lluvia era mucho más fuerte. Todo mundo tenía sus paraguas. Cuando llega Lucía y les dice a todos, cierren sus paraguas y la obedecen. Una cerca, como tú dices, junto con Francisco y Jacinta, que la verdad eran tumultos, 70 mil personas. Imaginémonos la escena. Era una cosa increíble. Y la Virgen, otra vez, ya, cuando todos reunidos, además había muchísima gente escéptica, muchos periodistas que no creían nada, pero que estaban ahí. Pues yo creo que querían a la vez desmentirlos y querían estar ahí presentes ante esto que Nuestra Señora de Fátima había anunciado. Y en ese momento ven la luz arriba de la encina, esa luz con la cual la Virgen aparecía. Se ve la luz y en eso ven a Nuestra Señora de Fátima. Y la Virgen le dice, les dice a los pastorcitos, soy la Virgen del Rosario y quiero aquí una capilla en mi honor. Continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra está a punto de terminar y los soldados no tardarán mucho en volver a sus hogares. Lucía le dijo, tengo que pedirte muchas cosas. La gente estaba, pide y pide, ahora sí milagros, porque habían llegado muchos enfermos. Y dice, algunas serán concedidas, respondió la Virgen, otras no. Es preciso que se enmienden y que pidan perdón de sus pecados. No ofendan más a nuestro Señor que demasiado le han ofendido. Fíjate qué importantes palabras, Ivonne. Pues aquí la Virgen claramente dice que, claro, que el cielo quiere ayudarnos, ¿no? Para todos aquellos que están solicitando un milagro. Pues sí, todos queremos, la verdad, una familia pues en paz, una familia quizás con menos problemas, una familia quizás más sana. Todos queremos eso. Queremos que nuestros hijos vivan felices. Queremos que nuestros padres también gocen de salud. O sea, eso es normal. Pero, ¿cómo la Virgen les dice? Ya está muy ofendido a Dios. Ese pedido de la Virgen, ya no ofendan más a Dios. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque Dios ya está muy ofendido de todo lo que se hace, de todas las ofensas a su sagrado corazón y al inmaculado corazón de María. Entonces, la Virgen viene a darnos este mensaje de esperanza en ese momento que les dice, sí, pero no sigan ofendiendo. Y algo precioso, porque después de decirles esto, de decirles que quería un santuario, de que continuaran rezando el rosario, la Virgen abre sus manos y se refleja esta luz en el sol y va subiendo y se ve todo, toda ella un reflejo de luz al ir subiendo hacia el firmamento hasta que de repente desaparece. Y en eso es cuando se ven las otras imágenes en el cielo. Pero también algo increíble, después de esta lluvia torrencial, para de llover. Pero Lucía les dice a todos, volteen a ver hacia el cielo y señala el cielo. Entonces, todo el mundo voltea a ver al sol. Y entonces, ¿qué sucede? Se abren las nubes y sale el sol y empieza a girar en una lluvia de luces maravillosa. Pareciera que las luces iban adornando toda la creación. Era una cosa bellísima que todos los que estuvieron ahí lo pudieron observar. Y todos fueron tocados por esa luz. Algo indescriptible. Dicen que se desprendían fajas de luz del sol y que el sol al girar, que giró tres veces, parecía que se iba a precipitar. Parecía que iba a caer porque el sol se ve cómo sale en ese momento. Y cómo se abre el cielo. Fue un momento indescriptible. Y aquí los pastorcitos observan esto, que no los observa todo el mundo. Y dice que observan una imagen de la Sagrada Familia. Está la Sagrada Familia, está San José, la Virgen y el Niño Jesús. La Virgen primero sale en la vocación de Nuestra Señora de Dolores. Y después va a salir como Nuestra Señora del Carmen, recordándonos cómo ella viene a interceder por nosotros. Y también se ve cómo San José está bendiciendo al mundo. Y el Niño Jesús. Sí, es una imagen que pudo ver y que es increíble, es indescriptible. Y cómo la Virgen sale también en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores y luego de la Virgen del Carmen. ¿Cuántas señales que nos están dando? La Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, es la Virgen sufriendo por el mundo para que se acerque a Dios, para que cumpla la misión que cada uno tenemos. Y por primera vez en esta aparición es cuando la Virgen va a decir, soy la Virgen del Rosario. Fíjate qué hermoso, ¿no? Todo el mundo la conoce como la Virgen de Fátima y ella se llama la Virgen del Rosario. ¿Por qué? Porque nos viene insistiendo desde la primera aparición que recemos constantemente el Rosario, que por medio de esta oración ella va a conceder grandes gracias y va a traer la paz al mundo. Yo lo que pienso al oír las palabras de la Virgen es cómo si nosotros entramos en este camino de oración, empezamos a rezar el Rosario, empezamos a reparar a Cristo e Eucaristía, a las ofensas que se le hacen a la Virgen, entonces vendrá esa luz en la que todos podamos ver, es entrar en ese camino de contemplación que nos permitirá ver cosas que ahora no se ven. Y en ese momento, Ivonne, como tú bien dices, la gente queda seca después de esa lluvia torrencial, el piso está seco, las ropas están secas, incluso empiezan a gritar algunos, creo, creo, y se arrepienten en ese momento por no haber creído antes. Yo creo que fue un momento. Puede haber sido, bueno, una anécdota que, pues el que haya vivido, digo, lástima que no nos los puedan contar. Pero tenemos todas las fotografías de ese entonces, toda la conversión que hubo con estos periodistas que se quedaron atónitos porque no podían creer que lo que habían dicho los niños era verdad, que la Virgen había anunciado que iba a mostrar al mundo este milagro, entonces se convierten muchísimas conversiones en ese momento. Muchísimos enfermos se curan, cantidad de anécdotas que están registradas ahí en el Santuario de Fátima, y por supuesto que la autoridad empieza a creer, la autoridad eclesial empieza a creer. Ahí, en ese momento... Fíjate que habían mandado de parte del Vaticano a un obispo a investigar estas apariciones y este obispo se había disfrazado como un conde y había ido a entrevistar a los tres pastorcitos saliendo de las apariciones y los toma a cada uno por separado antes de que ellos estuvieran juntos. Entonces, les cuentan, Francisco solo podía ver, no podía escuchar. Jacinta y Lucía les cuentan exactamente lo mismo. Entonces, es cuando el Vaticano acepta y dice, estas apariciones son verdaderas. Sí, los tres niños, además, Lucía habla mucho de la buena memoria que Dios le dio y dice que además de su buena memoria, cuando ves algo así que Dios manda, que eso se queda grabado en tu memoria de una forma que no se puede ir. O sea, es algo que viviste a través de Dios. Entonces, Lucía dice, a pesar de la memoria, son imágenes que se quedaron guardadas en su mente y en su corazón. Bueno, y Dios también, me imagino que su infinita misericordia va a querer que ella recuerde las palabras, los hechos tal cual sucedieron para darnos a conocerlos al mundo, ¿no? Sí, y ahorita estar, cuánto eco, yo ahorita estoy escuchando por muchísimos lados que la gente está hablando de las apariciones de la Virgen, la gente quiere responder. Y por eso, esto es un prodigio enorme, pero que no se quede en ese asombro, que se quede en obras, en obras que la Virgen pidió que hiciéramos. Y bueno, cabe decir aquí que en Misión Fátima hemos, a partir de todo lo que la Virgen nos dejó, hemos hecho siete puntos que se los vamos a decir para que entre todos unidos cumplamos con este pedido. Es el punto número uno, la adoración a Jesús e Eucaristía, la reparación al Inmaculado Corazón de María, el rezo del Santo Rosario, hacer sacrificios, hacer ofrecimiento de nuestras obras, la comunión reparadora y la consagración al Inmaculado Corazón de María. O sea, de todo esto, que se desprenda una respuesta nuestra. Y bueno, entonces, para salir de esta aparición, los tres pastorcitos sufren horrible, porque te imaginas 70 mil personas sin vallas, sin ningún control. Francisco bien listo se sale, pero antes de que esto acabe, porque dice, esto se va a poner horrible, Jacinta también, gracias a un señor, la rescata y la saca, pero la pobre de Lucía sale, o sea, le arrancan la ropa, le arrancan todo lo que, incluso alguien le corta la trenza, imagínate lo que sucedió en ese momento, ¿no? Bueno, la pobre llega ya asustadísima con un señor que también la rescata y la saca, y bueno, van a pasar los años, más tarde, pues Francisco y Jacinta van a morir de esta influenza española, ambos dos, primero va a morir Francisco, luego va a morir Jacinta, Jacinta, un día vamos a platicar específicamente de los tres pastorcitos, porque la verdad, tienen unas historias, unas anécdotas, que nos encantaría poderles compartir. Increíbles. ¿Verdad? Bueno, pero nosotros, como les prometimos en el programa anterior, vamos a tocar hoy el tema de las apariciones, entonces nos vamos a saltar hasta 1925, 10 de diciembre de 1925, cuando se le aparece a Lucía, siendo ella, acuérdate que ella sale del, la meten en un colegio de Doroteas, y en el colegio de Doroteas, ella decide, pues ahora sí que dedicar su vida a hacer una vida religiosa, y se consagra como Dorotea, y es en Pontevedra, en un, en el, ¿cómo se dice?, en el convento, donde ella va a tener esta aparición, el 10 de diciembre de 1925, entonces aquí, en 1925, se le va a aparecer la Santísima Virgen, y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño, la Santísima Virgen, le va a poner una mano en el hombro, y la otra mano, en el corazón, le va a, le va a mostrar el corazón cercado de espinas, y entonces es el niño Jesús el que habla, fíjate que hermoso, las palabras de Jesús, y le dice, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos, continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación, para arrancárselas, fíjate que horas, bueno, que palabras de Jesús, aquí, este, pues no nos va a caber la duda, de que si las apariciones vienen del cielo, si Jesús está con María, aquí vemos que el corazón de Jesús es igual al corazón de María, y es Jesús el que quiere que se le repare a su madre, por todas las ofensas que recibe. Es conmovedor el dolor que siente Cristo, cuando se ofende a la Virgen, y de todas las formas nos ha dicho, que es su madre, pero es nuestra madre, y nosotros tenemos que acudir a la Virgen, y brindarle todo nuestro amor, y defender lo que podamos como hijos, somos sus hijos, este, posteriormente a esto que les contó Nieves, la Virgen le dice a Lucía, mira hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan, sin cesar, con blasfemias e ingratitudes, tú al menos procura consolarme, y di que a todos los que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario, y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando los misterios del rosario, con el fin de desagramearme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Estamos hablando de la vida eterna, la Virgen nos promete estar en ese momento, cuando nosotros ya no estemos aquí, que muchas veces no se piensa en ese momento, qué va a pasar de nosotros ahí, ahí la Virgen vendrá en nuestro auxilio, y nos dará las gracias necesarias, vamos a aprovechar estos primeros sábados de mes que vienen, empieza a empezar con mayo a octubre, los cinco primeros sábados, y desagraviar por las ofensas, tal cual la Virgen lo pidió. Sí, y pues aquí podemos nosotros compartir esto con nuestros sacerdotes, con nuestros párrocos, pidiéndoles que se haga una misa todos los sábados primeros de mes, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos una misa, en donde nosotros le pidamos a nuestro párroco, invitar a toda la comunidad, a reparar al Inmaculado Corazón de María, dar a conocer este mensaje tan importante, que Dios está pidiendo que reparemos al Inmaculado Corazón, y que con esto traerá unas gracias inmensas. Son cinco sábados los que pide, pero si nosotros hacemos esta acción en nuestras parroquias, imagínense cuánta gente puede asistir, conocer los mensajes, y empezar a ofrecer su comunión reparadora. Y en todos los países del mundo podemos hacer eso, podemos unirnos, irlo compartiendo. Ahorita me vino a la mente lo que sucedió aquí en México, cuando en la antigua Basílica quisieron poner una bomba, y cómo se ve esa imagen, que todos podemos ver entrando a la Basílica de Guadalupe, del lado derecho, cómo se ve que la imagen de Cristo se dobla, así está, la podemos observar todos los que vayamos a la Basílica, y el cristal donde estaba la imagen del cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe intacto. Y además es un crucifijo de metal, de bronce, está doblado y se llama el Cristo del Atentado, lo invitamos a verlo ahí, está en la Basílica, es impresionante. Y por supuesto que es Jesús defendiendo a su madre, por supuesto que sí. Y entonces dice, ¿por qué cinco sábados? Y después de haber estado lucida, lucida en oración, es nuestro Señor quien le revela por qué los cinco sábados de reparación, y le dice, hija mía, la razón es sencilla, se trata de cinco clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Son blasfemias contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad, contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres, contra los que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hasta a nuestra madre Inmaculada, y contra los que ultrajan directamente sus sagradas imágenes. Pues mira, yo en mi experiencia, Ivonne, llevo años haciendo esta misa de reparación en la Antigua Basílica, todos están invitados, estamos a las nueve de la mañana, haciendo una hora santa, una hora santa en la Antigua Basílica, y después hacemos la misa, en donde pues explicamos a todos los que asisten, pues la importancia de ofrecer nuestra comunión, claro, con las condiciones que invita para la indulgencia, que son estar confesados, rezar, como dijo la Virgen, durante 15 minutos, estar contemplando los misterios del Rosario, y rezar un Rosario, y rezar por las intenciones del Papa, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿Tú qué has observado? Yo he observado que llega la gente de otros países, porque claro, al ser la Antigua Basílica, el Templo Expiatorio, Cristo Rey, llegan de otros lugares, y ya van bastantes personas que me dicen, oye, ¿me puedo llevar esto a donde yo estoy? Digo, por supuesto, hazlo, haz una hora santa de reparación, eso yo lo hago extra, pero con que ustedes promuevan estas misas en sus parroquias, de verdad van a traer muchas gracias, y podemos ayudar a la Virgen en su ejército, ¿verdad? y a Dios a reparar al Inmaculado Corazón de María, ya vimos qué ofensas tan graves recibe la Virgen, o sea, no son ofensas que, pues a lo mejor nosotros hayamos cometido, pero mucha gente los comete, y es Dios quien quiere servirse de nosotros para reparar estas ofensas. La importancia de la oración es fundamental en todo momento, y de ahí se desprende algo de lo que vamos a hablar ahora, que fue la aparición de la Virgen a Lucía, cuando ella estaba en Tuy, España, el 13 de junio de 1929, y algo increíble es que Lucía estaba en una hora santa, a las once y media de la noche, ella estaba rezando, qué importante es esta hora de reparación, que podemos hacer desde nuestras casas, desde donde estemos, y ahí fue cuando... Ella le pedía, fíjate, a las hermanas, bueno, a la madre superiora, que si le dejaba hacer esta hora de reparación, de once y media de la noche a doce y media de la noche, y la madre superiora se la concedía, pero es curioso que a Santa Margarita María Alacoc también, Jesús le pidió que hiciera esta hora santa de reparación, a las once de la noche, los jueves, para terminar el jueves, comenzar el viernes. Es que, Fátima está unidísimo, el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, está unidísimo, y hay muchas cosas que se repiten en Fátima, y la hora santa, y luego lo que veremos posteriormente, acerca de lo que Santa Margarita Alacoc pidió al Rey de Francia que hiciera, y que como la Virgen les va a decir, a los pastorcitos, le va a decir a Lucía, perdón, aquí el 10 de diciembre, digo, el 13 de junio de 1929, fue el lugar, era este, Lucía se encontraba rezando, y de momento se ilumina la capilla, imagínense ver toda la capilla iluminada, y sobre el altar vio suspendida una cruz llena de luz, o sea, de momento voltea a Lucía y ve esto, fue algo maravilloso, y como ahí, es más, me gustaría, Nieves, si nos lo puedes leer, porque son palabras, claro que sí, es que son palabras de Lucía, los estamos sacando del extracto este de memorias de la hermana Lucía, y dice así, se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural, y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo, en una cruz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre con el cuerpo hasta la cintura, sobre el pecho una paloma también de luz, y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre, un poco por debajo de la cintura suspendido en el aire se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho, escurriendo por la hostia estas hostias, digo estas gotas caían dentro del cáliz, bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora, era Nuestra Señora de Fátima, con su inmaculado corazón en su mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas, bajo el brazo izquierdo unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina, que corrían hacia el altar, tomaban estas palabras, gracia y misericordia, que hermoso, gracia y misericordia, y era del corazón de Cristo que se derramaba estas gotas de sangre que caían, gracia y misericordia, es que volvemos al momento de la crucifixión de Nuestro Señor, con María al pie de la cruz, ahí estaba también María Magdalena, y cómo viene a todos, porque todos somos pecadores, a darnos su gracia, esta gracia es la que debemos de tomar, la gracia que nos está dando, y dicen que ahí en ese momento, Lucía comprendió el misterio de la Santísima Trinidad. Sí, ella misma dice que ese misterio de la Santísima Trinidad, fue como que le llenaran de luces, y comprendiera el misterio de la Santísima Trinidad, pero que no lo podía revelar, ella nunca reveló esta parte, nada más nos cuenta la visión, pero no nos cuenta, pues ahora sí, su comprensión sobre el misterio de la Santísima Trinidad, pero es muy importante, y entonces la Virgen le dice, ha llegado el momento en que Dios Padre, pide al Santo Padre, que haga en unión con todos los obispos del mundo, la consagración a Rusia, a mi Inmaculado Coración, prometiendo salvarla por este medio, son tantas las almas, que la injusticia de Dios condena, por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación, sacrificate por esta intención y reza. Es que como es importante que compartamos, que nos consagremos en nuestras familias, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, el mundo, Dios quiera, cuando sea el momento, que se consagre el mundo al Inmaculado Corazón de María, con todos los obispos del mundo, que se consagre Rusia en específico, que es el pedido que la Virgen nos hace, porque ya se ha consagrado al mundo en otras ocasiones, pero Rusia claramente es lo que la Virgen está pidiendo. Y también vimos cómo la Virgen mencionó, en su aparición del 13 de julio, que varias naciones serán aniquiladas, eso lo dijo la Virgen, y que finalmente Rusia se consagrará. Y lo que nos dice, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Así es. Y bueno, es muy importante la parte en la que dice, son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación, sacrificate por esta intención y reza. No han querido atender mi petición, al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde, Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la iglesia, y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Eso que comentas, de que se pide la consagración de Francia, no se hace, se hace ya tarde, es porque Margarita Alacoc pide la consagración a Luis XIV. Así es. Él probablemente no recibe este mensaje. Nunca lo recibe, se lo pide Jesús a Santa Margarita. Sí. Y San Luis, digo San Luis no, el rey Luis XIV nunca recibe el mensaje, no se consagra ni el rey ni Francia. Pero luego, más tarde, cien años después, Luis XVI va a recibir, bueno, ya había recibido el mensaje, pero no había querido consagrarse y consagrar Francia. Sin embargo, pues hace la petición que Jesús le había pedido a Santa Margarita María Alacoc, pero la hace un día antes del día que fue decapitado, que fue el 21 de enero de 1793. Tristemente. Por eso nosotros podemos hacer nuestra consagración personal, nuestra consagración familiar y justamente la consagración al Inmaculado Corazón de María que estamos propagando es la consagración que va dirigida a la Santísima Trinidad y para que nos consagremos al Inmaculado Corazón de la Virgen y es la que se hace en Fátima. Entonces, es importante, está la consagración de San Luis María Griñón de Monfort, cada quien puede hacer la consagración que quiera, pero ofrecernos a la Virgen, ofrecernos a su Inmaculado Corazón y lo podemos empezar a hacer ya y compartirlo. Y bueno, nosotros aquí en Misión Fátima hemos estado organizando eventos y pues queremos invitarlos, ¿no Ivonne? Sí, claro. Los queremos invitar. El 13 de mayo, centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, México se une, estaremos reunidos en la Catedral Metropolitana a las 6 de la tarde, habrá una misa presidea por el señor Cardenal Norberto Rivera, que esta misa irá acompañada con la orquesta del Maestro Carlos Esteva y después, como en Fátima, vamos a rezar el Rosario, vamos a estar ahí, en torno a María, para dar gloria a Dios rezando el Rosario y al final saldremos en procesión con las velas, que a mí esa imagen se me hace tan textual, porque es llevar la luz, llevar la luz de Fátima, llevar la luz, que es lo que queremos, que el mundo viva en luz, ¿no? Hay que empezarlo a hacer, hay que empezarlo a replicar, si nos están viendo de otro lado y pueden hacer una misa este 13 de mayo, júntense, orgánicense, y hágansela, y dedíquenla, y bueno, yo creo que sería algo maravilloso. Y bueno, en esa ocasión nos vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María con la oración que uno recibe cuando uno está en Fátima, cuando uno va a Fátima, pues uno le regalan esta estampita con esta oración de consagración, que si quieren se la rezamos al final de este programa, ¿te parece, Ivonne? Bueno, me encantaría. Pero ustedes la pueden investigar en internet y bueno, está ahí en la página de, seguramente está en la página de internet del santuario de Fátima y si no, también búsquenlo en nuestras redes sociales. Nosotros hemos estado propagando a través de estos programas las redes sociales que son, son en Facebook, estamos Misión Fátima, Twitter, arroba Misión Fátima, Instagram, Misión Fátima y la aplicación que ustedes pueden descargar en sus celulares que es la aplicación de Misión Fátima, van a ver en un fondo azul el perfil de la Virgen con una corona de dos estrellas. En esa aplicación ustedes pueden rescatar Enciende Una Luz y ahí vamos a rescatar estas siete acciones que podemos seguir para dar, ahora sí, en vida a los mensajes de Fátima y en el último dirá Consagración al Inmaculado Corazón de María y ahí está la oración de consagración que usted también puede rescatar para que este 13 de mayo invite a la mayor cantidad de personas que usted pueda invitar a consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Y es por eso que es Iluminando al Mundo porque cada obra que realicemos en torno al pedido de la Virgen se enciende una luz y entre todos podemos encender miles y miles de luces. ¿Qué cambio haríamos entre todos? De eso se trata que estemos unidos todos. Y bueno, consagrarse al Inmaculado Corazón de María es que es entrar en su corazón, ¿verdad? Y una vez que entremos en su corazón la Virgen promete gracias inmensas para usted, para su familia. Vendrá la paz a su corazón, vendrá la paz a su familia. La Virgen nos va a llevar siempre a Jesús. No hay devoción verdadera que no nos lleve a Jesús y esta devoción es la más corta, la más fácil y la más segura. Estar en el Inmaculado Corazón de María la Virgen ha estado pidiendo insistentemente en Fátima que se consagre al Inmaculado Corazón de María. No, los frutos son enormes. Se dice fácil pero hablar de conversión, de obtener de la paz personal, familiar, social, la paz del mundo, o sea, poderlo lograr así y imagínense pues la salvación de las almas de cuantos que ahorita no pueden ver pero que estamos aquí todos y como digo somos compañeros de camino y todos tenemos que pedir por todos. Así es y bueno, pues yo en mi experiencia personal les comparto que consagrándonos al Inmaculado Corazón de María sobre todo mi marido tuvo una conversión muy grande que pues hoy en día da testimonio él de ello y la verdad todo fue fruto de una pequeña oración que hizo en Međugorje porque después de la consagración vino toda una serie de eventos que no se los voy a platicar aquí pero que sucedió Ivonne se convirtió y hoy en día el marido da testimonio y está dándolo por todos lados y de verdad estamos convencidos de que viviendo en el Inmaculado Corazón de María uno recibe gracias extraordinarias. A mí me sucedió algo justo después de que nos juntamos un día en una iglesia un grupo de señoras entre las que estaba Nieves estaba yo y rezamos el rosario y saliendo de ahí tuve la oportunidad de bueno fui a tomar un café salí con mi café en la mano y en el momento que salí oí disparos y vi una motocicleta que estaba huyendo había dos personas vestidas de negro en esa moto y volteé y a unos pasos míos estaba un señor tirado en la calle con el pecho lleno de sangre me pude acercar le dije la Virgen está contigo confía en Dios empecé a rezar el rosario y yo sentía que esta persona me oía yo así lo percibí en eso llegó una enfermera lo trató de reanimar y en ese momento pensé la coronilla de la Divina Misericordia la empezamos a rezar y al terminar yo vi como su cara palidecía al terminar de rezarla la enfermera dijo se acaba de morir después me enteré que esta persona se llamaba Javier inclusive unos amigos míos lo conocían pero son los caminos de Dios en ese momento cuando vamos a saber el momento que ya no vamos a estar aquí en ese momento la misericordia de Dios y venía de rezar un rosario entonces pues sí ahí estamos ahí está el corazón de Jesús el corazón de María unidos y bueno invitándonos a que esta lluvia de gracias llegue a todas las familias a todos los corazones y por eso no es nada más para el que nos escucha sino es para todos los que usted puede invitar a hacer ¿verdad? sí a hacer vida estos mensajes y bueno no sé si ya sea momento de hacer la consagración pues yo creo que sería increíble que terminemos este programa unidos a ustedes haciendo la consagración que tanto nos ha pedido la Virgen pues esta es la consagración que regalan en Fátima cuando uno va en una estampita si quieres darle a Ivonne nos ponemos en presencia de Dios Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra a tu inmaculado corazón nos consagramos en acto de entrega total al Señor por ti seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo bajo la maternal protección de tu inmaculado corazón seremos un solo pueblo con Cristo seremos testimonio de su resurrección por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos alabamos y bendecimos amén pues amén hagamos esta consagración búsquela si usted no la tiene invite a todo mundo a consagrarse a su inmaculado corazón y pues vivamos vivamos en la gracia ¿verdad? claro que sí muchísimas gracias les agradecemos de corazón el que estemos juntos porque yo creo que la Virgen nos está uniendo a todos muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y en otro próximo capítulo seguiremos hablando sobre Fátima muchas gracias los esperamos el 13 de mayo gracias